En comisiones tendríamos ocho votos a favor en comisión de Hacienda contra siete de oponentes. Entonces aquí lo único que hay que hacer es convencer, es cabildear y por supuesto tener los elementos, porque muchos creen que somos privilegiados porque nos cobran once de IVA, eso creen en el centro. Pero tenemos que dar los argumentos para que vean con quiénes competimos nosotros y cuál es la característica particular de nuestras entidades. El argumento que se da de que aquí en la frontera ganamos un poco más que el resto del país, ¿es justificable para aplicar esta homologación? Dices, afinadamente, en la exposición de motivos de la Secretaría de Hacienda, ustedes la leyeron, cuando hablan de algunos impuestos, como por ejemplo la homologación del IVA, y hablan de otro tipo de impuestos como grabar las policiaturas y grabar las hipotecas del trabajador, se expresa que debido a que en la frontera se goza de un mejor nivel de vida que en el resto del país, es que se atreven a proponer estos impuestos. Y nada más falso, los fronterizos somos gente como a favor. Nosotros somos gente que nos levantamos muy temprano, somos gente que nos preparamos porque tenemos esa cultura. De ninguna manera quiero denostar a los compañeros del sur, pues porque son hermanos y mexicanos como todos nosotros, pero a nosotros la competencia con Estados Unidos nos obliga a ser más competentes, nos obliga a hablarnos de un idioma, nos obliga a vestirnos bien, nos obliga a levantarnos el tramo. Entonces, eso de vivir mejor es cierto, pero no es algo que el gobierno nos haya regalado, es algo que nosotros portamos bien con nosotros. ¿Cuánto tiempo les queda para acabar dictavideando? Mira, en este momento nosotros tenemos el análisis de la reforma financiera, no confundirla con la hacendaria. Nos va a llevar unas tres semanas el análisis de la financiera y me parece que será hasta dentro de unas cuatro o cinco semanas cuando el dictamen de la hacendaria en materia de esta plática nos llegue a nosotros a la Comisión de Hacienda. Calcule que ustedes que si se aprueba con sus cambios, esta reforma estaría siendo aclamada, proclamada por el Pleno del Senado, por ahí de principios de noviembre. La Comisión de Hacienda